Neokiel, miembro del canal de YouTube, pregunta que qué es aquello que seduce a tanta gente de la izquierda, si es la promesa de apropiarse de lo que otras personas han acumulado. Bueno, yo creo que son dos rasgos. Uno, la búsqueda del igualitarismo. El valor fundamental que estructura a la izquierda, que le da una cierta unidad a la izquierda, es la búsqueda de la igualdad. No de la igualdad ante la ley, que eso es lo que defienden los liberales, sino de una igualdad socioeconómica, más o menos amplia, más o menos profunda, según distintas corrientes dentro de la izquierda, pero igualdad socioeconómica, igualación material. Y eso a mucha gente le seduce porque, digamos que hemos evolucionado en entornos primitivos, donde la desigualdad suponía una desventaja competitiva muy seria. Porque estábamos en entornos de juego de suma cero y, por tanto, quien tenía más, tenía más a costa de que otros tenían menos. Con lo cual, la desigualdad era síntoma, era un signo, digámoslo así, de explotación, de que te estaban parasitando. Y, por tanto, hay un rechazo instintivo a esa desigualdad. Ese es uno de los rasgos. Otro rasgo, pues que la izquierda promete una cierta suficiencia material mínima. Y eso, a muchas personas que pueden ser adversas al riesgo, que no quieren exponerse a la posibilidad de quedarse descolgados del mercado, pues les puede parecer seductor. Básicamente, te vamos a garantizar la comida mínima diaria, te vamos a garantizar la ropa mínima diaria, te vamos a dar una mínima vivienda de calidad, te vamos a dar un empleo, pensión de jubilación, pensión de viudedad, de nuevo mínimas, pero te lo vamos a garantizar, te vamos a dar una cierta seguridad, en las calles, por ejemplo, y si me dan ese conjunto mínimo de bienes, pues mucha gente puede decir, yo ya no aspiro a más, no quiero vivir en una sociedad donde eso no esté garantizado, y sí, a cambio de que no esté garantizado, a lo mejor me vuelvo rico, pero a lo mejor me vuelvo pobre. Prefiero un mínimo garantizado a la posibilidad de volverme rico. Y por tanto, quiero vivir en una sociedad donde todo el mundo esté obligado a financiar eso, que es una consideración legítima, lo que no es legítimo es obligar a otros que no coinciden en esa escala de valores a que también vivan en ese tipo de sociedad. Yo creo que son esos dos rasgos, búsqueda de la igualdad y la seguridad que te puede proporcionar un Estado fuertemente redistributivo, que sí, pisotea las aspiraciones legítimas de vida de otras personas, pero que a ti te da seguridad, te da tranquilidad, te reconforta y te protege frente a la incertidumbre.